Queridos amigos invisibles de la música, los saludamos nuevamente y estamos muy honrados y agradecidos porque el maestro Bernardo Adam Ferrero nos abre las puertas de su casa, de su conocimiento, de su experiencia y va a compartir con nosotros en esta sesión increíble una cantidad de valor del cual lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir para nuestra comunidad de músicos. Maestro muchas gracias por recibirnos. Por favor, estáis en nuestra casa. Muchas gracias. Maestro cuéntenos de su libro La educación por la música. Sí, pues hace unos años escribí un libro pensando en que los niños de 7, 8 años o ya a partir de ahí pues podían tener un mecanismo ilustrativo y artístico como es la música, aprendiendo desde un sustrato pedagógico. Eso me parece que era interesante. No estamos interesados, no estábamos interesados en que supieran el Dorre Mifas o lo así, pero que sí, que tuvieran ese principio artístico y que da la vida misma para después plantearlo y darle nombre a las cosas. Entonces, eso es un libro donde se abarcan cinco grandes áreas como es el ritmo, como es el sonido, cómo son y cómo se dice. No es lo mismo decir una cosa que saberla explicar adecuadamente. Entonces, el conocimiento de los instrumentos, la creatividad es realmente importante y las audiciones musicales programadas. Que los niños escuchen música, pero que no escuchen una música del Tannhauser, por ejemplo, que dura tres horas y media. No, pues, que pueden, pequeñas frases musicales, cortas y que puedan distinguir en esas pequeñas frases lo que lleva de sí, lo que ellos han percibido. Lo que tiene mucha grandiosidad, lo que es mucha parte camerística, lo que son sonidos sueltos, lo que son timbres, en la misma naturaleza las encontramos. A mí me parece fascinante que incorpore en este libro como médula espinal la creatividad. ¿Por qué es tan importante para usted la creatividad? Bueno, dos y dos son cuatro, ni que los sumes tú, ni que los sumes Pitágoras. Pero en música dos y dos nunca son cuatro, porque depende de las versiones que arremetan los intérpretes. Puede ser una obra bellísima, por ejemplo, la música de Tchaikovsky, cuando se escucha, aunque se toque medianamente regular, siempre es bella, siempre es bella. Si la tocas bien, eso ya es la recuñeta. Pues eso es exacto. Quiero decir que la creatividad implica no solamente lo que el compositor ha escrito, sino también lo que el intérprete tiene que hacer. Cuando el compositor escribe una obra, solamente ha escrito el 50% de la obra. El otro 50% es darlo a conocer a través del intérprete o a través de las versiones. Tanto en cuanto el intérprete sepa encontrar el perfil de lo que el compositor quiere, entonces está más cerca del arte y, por lo tanto, el mensaje hacia los demás. Yo siempre digo que a mí me preguntaba un día una persona, creo que era un periodista, que qué es lo que a mí me gustaría ser. Yo le dije ser cartero. Y entonces el hombre se quedó un poco perfejo porque eso es ser cartero. Y yo digo, sí, sí. El cartero es el que recibe la carta de quien la escribe y la entrega a quien va dirigida. El compositor, como director, yo quiero recibir la obra que tengo que interpretar y dársela a conocer al público a través de una orquesta. Si eso yo lo he hecho bien, entonces el concierto está asegurado, tendrá una belleza y tendrá una estética propia de todo esto. Eso es lo que yo persigo, sí. Eso está muy lindo. Me contaba que el libro está inspirado en una pedagoga importante francesa. Sí, es Simón Rabén, que es una pedagoga ilustre, que decía que no hagas nada de que no haya pasado por tu cabeza. Es decir, que cuando tú hagas una cosa, quieres estar seguro de lo que hagas. Y si no, no lo hagas porque estarás trabajando en una inercia falsa. Lo que interesa es que lo que tú hagas siempre esté en función del cerebro para desarrollarlo. Eso creo que es realmente importante porque es la mejor manera de que tú seas consciente de lo que tú estás trabajando. Eso es importantísimo. Está buenísimo. Maestro, y para finalizar, ¿qué consejo le daría a un novel compositor, a un novel director o simplemente a alguien que esté interesado en refinar su percepción y disfrute por la música? Primero que no se espante. La música es muy compleja. La música, además, es muy hermosa. Hay que entrar dentro de la sensibilidad de las notas. La música está debajo de las notas. No está cumplimentando las notas. No es cumplimentar las notas, sino con esas notas da a conocer ese mensaje. Tú tienes, cuando estás dirigiendo una orquesta, tienes a 100 personas de una orquesta sinfónica adelante y a 1.000 personas detrás esperando a ver tú qué vas a hacer. Y entonces tú tienes solamente hora y media para enamorar a la gente con tu versión. Entonces eso es lo más importante, canalizar todas esas músicas, hacerlas creíbles y que la gente cuando salga del auditorio salga satisfecha y llena de sensibilidad con las cosas que han pasado ayer. Al maestro Bernardo Adán Ferrero le damos las gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su conocimiento. Gracias maestro, una vez más. Nada a vuestra disposición. Amigos invisibles de la música, una vez más, gracias por escucharnos. Recuerden que en incres.com pueden conseguir a su profesor de música ideal que se adapte a sus necesidades de tiempo, presupuesto y nivel de aprendizaje. Hasta una nueva sesión de las sesiones increscibles. Chao.